Y yo decidí como jefe de Estado, en uso de mis facultades constitucionales a través del decreto de emergencia, decretar el 23 de enero como día de Fabricio Ojeda y llevar sus restos del Cementerio General del Sur al Panteón Nacional. Invito a todo el pueblo a esa gran marcha de paz, de reivindicación de este joven eterno símbolo de la rebeldía, de la honestidad. Los invito, los invito. De resto, no sé qué quiere Julio Borges y si tiene liderazgo para convocar no sé qué cosa. Lo que sí te digo es que el 23 de enero va a ser un gran día de júbilo, de paz y de pueblo en la calle, en Unión Cívico-Militar. Y sobre las dos primeras preguntas, les voy a contestar uno y dos porque están encadenadas. ¿Qué exige el gobierno en la mesa de diálogo? Diálogo. Sin condición. Es lo que exigimos. Sentarnos, vernos a los ojos y conversar todos los temas sin condición. En el marco de la Constitución, todo. Fuera de la Constitución, nada. ¿Qué estamos dispuestos a ceder? A ceder. Lo que yo te puedo decir que no estamos dispuestos a ceder es el cumplimiento de esta Constitución. De resto, ustedes saben que nuestro gobierno tiene toda la capacidad y flexibilidad para buscar acuerdos. Si no estamos consiguiendo acuerdos, ¿verdad, Silvia? Ricardo Menéndez, almirante en jefa, compañero. Nelson Martínez, está llegando de Jamaica, de una exitosa gira ayer con la Canciller. No llegamos a acuerdos con sectores empresariales con los cuales nos estábamos peleando a garrotazo limpio desde hace tiempo. Y estamos sentados trabajando. Y va a haber sorpresa. Sectores empresariales, todos se están sumando. Si no soy capaz de sentarme a hablar con el gobierno que más me ha agredido en el mundo y ha agredido en nuestra patria, el gobierno de Obama. Ustedes no vieron que yo me reuní con Kerry. Y me reuní diez veces con mi amigo Tomás Chano. Etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, estamos dispuestos a todo en la mesa de diálogo. En el marco de la constitución todo. Y yo siempre insisto, porque este mensaje tiene que llegar a todos los oídos de Venezuela y más allá. El diálogo no tiene alternativa. O sea, la derecha no puede decir no diálogo más. Y en política siempre se dialoga. Hasta en las guerras más cruentas. En Siria hay una guerra cruenta. Muy cruenta y destructiva. Y están dialogando todo el tiempo. No vamos a dialogar nosotros. El diálogo no tiene alternativa. La única alternativa al diálogo es la guerra. Y en Venezuela no queremos guerra. No va a haber guerra. Y en Venezuela se va a seguir imponiendo la paz. Así que yo aspiro que el proceso de diálogo continúe su marcha. Y lo único que exijo es que nos sentemos, conversemos y que no haya condiciones preestablecidas para hacer lo que Venezuela entera quiere que hagamos. Es que nos entendamos, que dialoguemos y que trabajemos en función del país. Gracias. Camarada Daniel. La tercera pregunta por la agencia Bloomberg de Estados Unidos, la fórmula Noris Argot Soto. Buenas tardes, Presidente. Tengo dos preguntas muy breves. Usted, durante lo que va de este año, ha dicho que va a ser el año de la economía y que se va a enfocar mucho en este tema. Pues nosotros quisiéramos saber si vamos a ver grandes anuncios con respecto, por ejemplo, al DICOM, al CIMADI, al control de cambio. Queríamos saber también, porque aunque ha habido una subida de precios en la gasolina, sigue siendo la más barata a nivel mundial, por decirlo de alguna manera. Queremos saber si vamos a ver algún cambio allí también. También cómo sigan las relaciones con China. Va a haber más inversión, más intercambio, más préstamos. Y, por último, Presidente, hoy en las redes sociales circula un video de una locución suya del año pasado, donde usted ofrecía, si había un indulto, Oscar López Rivera, montar a Leopoldo López en un avión y mandarlo a los Estados Unidos. ¿Eso sigue en pie? Gracias. Gracias. Buenas preguntas todas. Picantes. Primero quiero mandar un saludo a los amigos y amigas que están, y el personal diplomático de Venezuela, en este momento, en tiempo real. Yo no sé si podemos mostrar algunas embajadas, ojalá pudiéramos. Quiero enviar un saludo desde aquí, desde Caracas, Venezuela, desde el Palacio Presidencial de Miraflores, a los amigos que están en las embajadas de Guatemala, Centroamérica, en Italia, embajadores, hermanos, hermanas, en Marruecos, Salan Alecu, en Martinica, en México, en Nigeria, Paraguay, tierra guaraní, ¿cómo amamos a Paraguay? ¿Cuántas historias nos unen a Paraguay? Portugal, Uruguay, Ecuador, Alemania. Alemania, saludo a Alemania, ¿vale? Alemania quedó campeón mundial, ¿no? ¿Ah? En el fútbol, tremendo fútbol, tiene Alemania. ¿Quién va por Alemania aquí en el Mundial de Fútbol? Levante la mano. Yo tengo un amigo que va por Alemania, mira, aquí te va por Alemania. Yo tengo un amigo, un gran amigo que va por Alemania. En Belarus, expansiva, Brasil. Mira, están algunas fotos, están publicando por las redes sociales. En Italia, en la FAO, mira, con invitados, qué bueno, ¿vale? Están compartiendo allá una espaguetada. Allá está la embajada de Venezuela en Argentina. Argentina sí nos aman, ¿vale? En Argentina, yo me lanzo a presidente y gano con 70%. ¿Es verdad? Nos aman. Conozco una gente que ha pasado por Argentina en diciembre, estuvieron de vacaciones y llegaron y no, eso es increíble. Me dicen, te has vuelto el hombre más famoso en Argentina por toda la campaña en contra. Y has canalizado un amor que antes no tenía Hugo Chávez. Yo lo heredé de él como antes Chávez. Y de Perón, y de Vita, y de Néstor, los grandes, y de Maradona. Debe ser por Maradona que nos quieren tanto, ¿verdad? Maradona, un saludo a mi amigo personal, Diego Armando Maradona. Maradona, te envío un mensaje desde aquí. Me debes la visita y ya sabes por qué. Tú sabes por qué me debes una visita pronto para la escuela de fútbol que hablamos. Diego Armando Maradona. Y un saludo también en Canadá, tremendo frío. Menos 30 grados. Eso es increíble, pues. Saludo a nuestros hermanos y hermanas en Colombia. ¡Que viva Colombia! Ahí está, mira, había un Twitter de Arabia Saudit Arabit. Desde Ríad, Arabia Saudita, con Estado a las ruedas de prensa del presidente Nicolás Maduro. Saludo a mis hermanos de Arabia Saudita. Salud al eco. En Estados Unidos. ¿Cuántos amigos tenemos en Estados Unidos? Ahora tenemos más que nunca. En Estados Unidos. Movimientos sociales y líderes políticos de Chile. Atentos a las ruedas de prensa. Chile, que viva Chile, que viva Allende. Que viva Víctor Jara. Miguel Enrique. Desde El Salvador. Que viva Chafit Jandal. Miren qué belleza, ¿ves? En España también. Ahí está en Grecia, mira. Una de las ideas democráticas de la humanidad. Saludo a España también allá. Saludo a mi amigo Rajoy. Mariano Rajoy. Nos queremos tanto. Embajada en Cuba, mira. Allá debe estar Don Alí Rodríguez. Alí Rodríguez, estás convocado a la marcha y al acto. Del próximo lunes 23 de enero, en homenaje a tu gran amigo Fabricio Ojeda. Y quiero que des unas palabras para que le expliques a la juventud quién fue Fabricio Ojeda y la vigencia de Fabricio Ojeda en este tiempo. En Cuba, El Salvador, Chile, Argentina, Jamaica, Belice, Arabia Saudita, Costa Rica, etcétera, etcétera, etcétera. Saludo Finlandia, mira. Ahí nos están viendo en Finlandia. Bueno, el mundo entero. Una jornada bien, bien interesante. Sobre la pregunta de Oscar López Rivera. Oscar López Rivera, bueno, Oscar López Rivera nunca mató a nadie. Oscar López Rivera nunca quemó nada ni destruyó a nadie. Oscar López Rivera, el único delito que cometió es pedir la independencia de Puerto Rico en el siglo XX y en el siglo XXI. Y Oscar López Rivera tenía 35 años preso por luchar por la independencia de nuestra amada Puerto Rico. Porque Puerto Rico la amamos más todavía. Porque todavía está bajo las cadenas del yugo colonialista. Y la amamos más. Y además Puerto Rico quedó pendiente en la agenda del libertador Simón Bolívar. Quedó en la agenda del pendiente. Puerto Rico y Cuba. Cuba se liberó un primero de enero del 59. Y ahí está de pie libre. Y Puerto Rico todavía está bajo el yugo imperial. Así que Oscar López Rivera es incomparable. Es un gran revolucionario, un gran patriota. Un gran latinoamericano y caribeño. Y por justicia merecía la libertad. El caso de este señor López, más allá del comentario jocoso que hice en su momento, que tú haces referencia, está en manos de la justicia venezolana. Y la justicia venezolana y la Comisión de la Verdad, bueno, procesará ese caso y todos los demás casos. Y espero que haya justicia. Pero tú sabes que espero yo. Que ellos le pidan perdón a las víctimas. Reconozcan sus pecados, sus faltas, sus crímenes. Y hagan un compromiso de no repetición y un compromiso de reparación. 900 compatriotas quedaron heridos, 300 de ellos. A mí me da dolor decirlo porque conozco a algunos. Quedaron gravemente, con graves discapacidades. Y eran jóvenes. La otra vez tuvimos un acto militar, ¿te acuerdas, Almiranda? Y un muchacho, teniente, de 20 años, recién graduado, ¿vale? Un francotirador de este grupo de las guarimbas, le echó a perder la vida, ¿vale? Y le metieron un balazo. Y él con terapia ha vuelto a caminar, pero todavía no puede hablar después de cuatro años. Y lo tienen que ayudar en muchas cosas de la vida de él. Y ese muchacho que se graduó con tanta esperanza y su familia, ahí está postrado. Y el señor López todavía no le pide perdón. Y el señor López y sus secuaces todavía no hacen nada para que se repare con justicia esa víctima. Y todavía no se han comprometido a no repetir la violencia. Y todavía están comprometidos en violencia en el país.